Giorgio, dígale, dígale Ok, los Giorgio Giorgio y 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 es gracias y lo Wow so hey es un tipo de muro, es un tipo de muro. ¿Eso, qué ha hecho? Tú tú la maca como la mona. Porque de esta la madre, la que la que la muro es una muro. ¿Eso, te puede ser la muro? ¿Eso? Vamos a ver cómo se sientes. No, no, no. Es un plan. ¿Eso, lo, se nos deja una pistola o eo, y va. ¡Good bye! ¿Cómo se llamas? Aquí se le voy a la. Ahora este ya está. Está subido. Está subido. Está subido. Ahora se corte aquí. ¿Cómo se corte aquí? Se corte aquí. Entonces, ¿me puede menos? Aquí no puede ir. Y la agua. Corta con el arrojo. Se corta con el agua. Una madre me pegó el agua. Después de irme. Saldes de descanso. La salga. ¿Qué es lo que ha pasado? 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 ¡Ahí la atención!